Gracias, Pame. Muy buenos días. Vamos con Pedro Morales a la capital del estado, en Jalapa. Adelante, Pedro, con la actualización de los casos de COVID-19. Muy buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarles, Carolina. Efectivamente, fíjate que ayer, pues bueno, continuó incrementando la cifra de casos positivos a COVID-19. Los que se encuentran activos son ya poco más de mil y desde luego también se han dado más defunciones. Veamos los datos. Con 296 nuevos casos confirmados, el estado de Veracruz inició la semana con un total de 8.422 casos positivos a COVID-19 en 162 municipios, así como 20 defunciones para un total de 1.295 decesos. Durante el informe diario de la Secretaría de Salud se informó que 1.192 de estos casos son positivos y están activos, es decir, que representan la actividad de la transmisión durante los últimos 14 días. Los casos positivos ascienden a 8.422, se consideran actuales 1.192 y estos representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas. Suman ya 162 los municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19. Como ustedes saben, entre más intenso es el color en el mapa, es mayor la transmisión. En la zona centro, 17 municipios concentran el mayor número de casos al igual que en el sur, mientras que en el norte son 7. Este lunes inició la semaforización regional del COVID-19 para la reactivación de las actividades económicas de forma ordenada, gradual y cauta. Exhortamos a las autoridades municipales a corroborar el estado del semáforo para su municipio y, por supuesto, a difundir los lineamientos entre sus conciudadanos. Así mismo, tengo que dejar muy, pero muy en claro, que este regreso a algunas actividades se mantendrá, escúchenlo bien, solo si seguimos con las medidas y las recomendaciones de sana distancia. Reiteró que de eso dependerá el riesgo de contagios para la población que se irá identificando por el color del municipio. Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa. Bien, Carolina, como ya escuchábamos, hay que poner mucha atención a la semaforización regional porque, bueno, en el estado de Veracruz, de acuerdo a este mapa, 79 municipios están en riesgo máximo, 115 en riesgo alto, únicamente 18 en riesgo medio. No hay ninguno en riesgo bajo, es decir, que no tenga ningún caso. Por eso, pues hay que poner mucha atención a esto. Por ejemplo, aquí en Jalapa, que es la región Jalapa-Matínez de la Torre, todavía está en riesgo alto y, pues, aún así, dejamos mostrar esta mañana que, bueno, ya muchas personas están saliendo a hacer sus actividades al aire libre, algo que ya ha venido, Carolina, pues, desarrollándose en las últimas semanas y se está, al parecer, incrementando todas las mañanas. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que monitorear, pues, bueno, en qué color se encuentra, en qué color de riesgo se encuentra su municipio para, pues, bueno, retomar poco a poco las actividades. Muy bien, Pedro, además que ya fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado estas actividades que son consideradas como esenciales y también las que tienen restricción según los semáforos de la Secretaría de Salud para que puedan, entonces, retomar cada uno, pero con las medidas sanitarias correspondientes. Muchas gracias. Muy buenos días, hay que poner mucha atención porque si se descuidan las medidas, Carolina, y hay un rebrote, pues, bueno, se tendrían que volver a aplicar las restricciones. Muy bien, gracias, Pedro. Muy buenos días. Buen día. Buen día.